¡Hola! Somos Viajeros Van, una familia autocaravanista. Y hoy estamos en ASM y tienen tienda de accesorios. ¿Queréis comprarlo con nosotros? ¡Vamos allá! La primera diferencia que vemos en una tienda de accesorios de autocaravanas española es el tema del exterior. Aquí lo primero que te ponen es la mesa con las sillas, la barbacoa, así el chiringuito, el salero, el calorcito... y todas esas cosas que tienen los españoles. Así que vamos a por ello, vamos a ver qué novedades tienen por aquí. ¡Hola! Esta será mi primera autocaravana. Vamos a comprarla para que Ada pueda jugar con nosotros. No sabe nada. Dice que habla el muñequito. ¿Tú quieres la autocaravana, eh? ¡No! ¡Qué va! ¡Uy, una Imer, eh! ¡Mercedes! ¡No sabe! ¡Barracoa y todo! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 38,90. ¡Bueno, nada más está mal! ¿Mal? A ver, parece real y todo. Sí, sí, pues real, real. ¡Ada, Ada, ven, ven! Ya ha encontrado tu autocaravana, mira. ASM, pinza en todo. Mira, ¿qué te parece? Esta sale por 9,90. Porque es un porta lápices. ¿Has visto? Tiene de todo. 9,90. Esta sí que te la compro. ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquí estamos en la sección de los plegables. Mirad, aquí tenemos un colador plegable. 12 euros con 10. Un frutero plegable que se va a venir para nuestra autocaravana. 12 con 15. Un pedazo de cubo plegable. No pone precio. No pone precio. Está gratis. Luego tenemos un cubo con tapa, que no es un cubata, es un cubo tapa. Mira, está muy bien. Este yo lo utilizaría para ropa porque es más ancho. Está muy chulo. 14 litros de cubo. No está nada mal, no había visto yo tantos cubos plegables. Y aquí una novedad que me he quedado alucinada, que he tenido que ver unas cuantas veces, para creérmelo. Una olla plegable. Y diréis, ¿cómo se pliega? ¿Y cómo se pone en el fuego? Si se puede quemar, ¿por qué de silicona? Pues ahí te lo dejo. Mira, tiene aquí una base de metal. ¿Veis esto? No lo voy a probar porque yo sé que me la quemo seguro. Y 71 euros. No lo vamos a probar seguro. Qué agarrado que eres, de verdad. Bueno, si alguien de vosotros la ha utilizado y funciona, decírmelo porque así me la compro. Y aquí tenemos a Jordan. Jordan, ¿qué haces aquí sentándote en estas sillas? Bueno, mientras estabais probando esos cubos plegables, todo plegable, voy a plegables, todo plegable, pues yo estaba probando las sillas y la verdad que muy cómodas. Tienen unos taburetes súper cómodos. Sí, 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 unos taburetes. Y mira, esto es lo que tenemos más o menos. Y aquí es donde se reposan los pies. Es que imagínate la calidad y el nivel. ¿Cuánto vale este, señora? Va, que te compro una. Solo valen 114, 120. ¿Solo qué? Solo. 114. Pero, ¿las cuatro? Sí, las cuatro. Se quedan con los taburetes. Y ahora llegamos a la zona de limpieza que a mí me encanta. Por aquí tenemos algo que nunca había visto. Es una escoba plegable. Vale 30 euros. Lo abres y tiene recogedor y la escoba que se amplía aquí. Súper bestia. Una mopa telescópica. Muy guay. Este pedazo de cepillo. Pero mira, el palo es increíble. A metro ochenta. Muy bestia, ¿eh? Muy, muy bestia este cepillo. Y por aquí al lado tenemos diferentes tendereros. Este, por ejemplo, sería para dentro de la ducha. Un tendero plegable, vale 10 eurillos. Este, que es más grande, que también se plega. Y luego, mirad esto de aquí. Una mini escobilla, ¿eh? Para recoger, para tirarte ahí en el suelo y limpiar. Está guay, ¿eh? Y este vale ocho eurillos. Aquí tenemos diferentes tipos de barbacoas. Estas serían las pequeñas, que son eléctricas. Estas son las grandes, que son muy grandes y que van a gas. Que se supone que esto va para el camping. Pero para mí, yo me lo quedo para casa y tan pancha que estoy. La barbacoa más pequeña no es alguna de estas tres. Es esta de aquí. Y es tamaño perfecto para hacerme una hamburguesita. Me la llevo. Y ahora os vamos a enseñar otras cosas que no habíamos visto nunca. Como por ejemplo, una lámpara plegable. Mirad, qué original. Como los cubos que ha visto antes Sandra, pero en lámpara. Y con mando. Chulo, ¿eh? Otra cosa original que no habíamos visto nunca. Y sí que había oído hablar, pero no la había visto. Es una caja fuerte que va anclada en el chasis donde pones una llave de tu autocaravana. Por si la pierdes o hay cualquier cosa, tienes una escondida. Otra cosita que no habíamos visto y que nosotros a veces cuando vamos de camping o de área y dejamos el cable fuera y empieza a llover, nos da un punto de caer. Mirad, safe box. Aquí es una caja protectora de los enchufes. Y lo metes dentro y encima tiene para poner un candado para que no te lo desenchufen, no te lo roben. Está bien, ¿eh? 15 eurillos. Vale la pena. Esta sección para nosotros es muy interesante. Tenemos los armarios y las mesas. ¿Por qué es muy interesante? Queremos cambiarnos nuestra mesa y no sabemos qué mesa puede ser la mejor o la más cómoda para nosotros. ¿Vosotros qué tipo de mesa tenéis? Nosotros queremos una mesa que sea muy, 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 muy finita y a poder ser compacta como esta de aquí. Pero claro, la verdad que estas mesas valen bastante dinero. A ver si nos podéis ayudar y nos ayudáis a elegir la mesa perfecta. Al lado de las mesas carísimas tenemos los fogones de gas y una cosa muy interesante que es esta placa de inducción que por 150 euros la puedes aconseguir y claro, es como si estuvieras en casa. Pero eso sí, tienes que estar conectado a 220. Decidnos en los comentarios si vosotros compraríais esta placa o si ya tenéis una de este estilo y la utilizáis. Aquí tenemos diferentes suelos a diferentes precios y queremos saber si vosotros utilizáis los suelos para el camping. Porque nosotros tenemos uno que ya está un poco... Está destrozadito, destrozadito. Sí, sí, sucio también. Sucio ya no tiene arreglo. Entonces estamos viendo diferentes tipos de suelos, pero por ejemplo, este de aquí, ¿vale? 220 euros, ok. Pero pesa una barbaridad. ¿Ese? Claro, dependiendo del material... 147. 147. Dependiendo del material que sea, pesan más o pesan menos. También son más buenos o menos buenos. Mirad, este de aquí no pesa nada, pero es así con agujeritos y no sé si aguantará mucho. Vale 95 euros. Por favor, ayudarnos a elegir un suelo. Dejadnos en los comentarios cuál estáis utilizando. ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os agradecemos mucho vuestra ayuda. No olvidéis suscribirse. Y darle a la campana y dos notificaciones para no perderos más vídeos como estos. ¡Hasta la próxima! Adiós. Adiós.